¿Qué tal? ¿Cómo les va? Continuamos en Ciudad Humana, en el aire de comedios AM1220. Ya tenemos conectada. Primero a María José, que está con nosotros. Le doy la bienvenida a ella, y después a nuestro entrevistado de lujo que tenemos para el programa de hoy. Bienvenida, Majo, ¿Cómo estás? Bien, contenta, porque la entrevista de hoy es uno de los puntos que siempre estamos hablando, que es el tema de reutilizar, de cuidar el planeta, de por qué, y cómo hay formas muy sencillas y lindas de reutilizar y de usar productos que están divinos. Es verdad, es verdad. Además, vamos a estar a full con zapatillas verdes, y bueno, ya le doy la bienvenida a Martín Cortabarría. Él es director de marketing de Tupperware en Argentina, estudió administración de empresas en la Universidad de Belgrano, y realizó un MBA en IAE. Bienvenido, Martín, un gusto tenerte en el programa. Un placer a Adrián y María José de estar acá compartiendo este momento con ustedes. Realmente muy contento de poder también transmitirles la vivencia de nuestra compañía, de nuestra marca, en este contexto de país, en este contexto donde la sustentabilidad es tan importante para el consumidor y para cuidarnos entre nosotros. ponerle amor a algo tan lindo como es Tupper, que te hace acordar a tu mamá, a tu familia, ¿no? Digo, tiene esa cosa que es como intransferible, ¿no? Que no se toca, pero se sabe que cuando decís la palabra, siempre cuando eras chico, ya lo usaba tu mamá, lo cual ahora, no sé, yo que soy madre, lo uso. Entonces, contanos, Martín, estás en un montón de países, pero nos gustaría saber un poco más de la historia, ¿no, Adri, de Tupper? Bueno, vos sabés que como bien decís, todos conocemos a Tupperware, yo también tengo los recuerdos de cuando era chico, que mi madre me mandaba del club, y obviamente siempre me mandaba con la vianda dentro de un Tupperware, ¿no? Y eso es un poco el legado que tiene la marca en todos los consumidores argentinos. Y como bien decís, es una marca que tiene presencia a nivel global, más de 77 años a nivel mundial, con la marca, con el producto, particularmente en Argentina, ahí estamos hace más de años, y siempre con un fuerte legado de traer novedades, de traer mucha innovación. A veces la gente conoce solamente sus dos o tres Tupperware, empresas, pero la realidad es que cuando uno se mete dentro de la compañía, dentro de la historia que tiene esta empresa, tenemos un portafolio de productos que es increíble. Yo antes de ingresar a la compañía venía del mundo de alimentos, de bebidas, y tenía un conocimiento tal vez más acotado de lo que se refiere a la propuesta de productos que tiene Tupperware. Y cuando ingresé y vi todo el portafolio, realmente me enamoré de toda la propuesta, no solamente de productos, sino también esta particularidad que tiene la venta directa, donde la emotividad, los vínculos, el dar una oportunidad de crecimiento a la comunidad a través de sus revendedoras independientes, es tan fuerte, ¿no? Eso quería marcar. Saben que ustedes hacen algo de emprendurismo, emprendurismo, no sé si está bien dicho, pero ayudan a las emprendedoras y emprendedores, ¿hay también hombres vendiendo Tupper? Sí, somos minoritarios, pero creciendo. Bien, bueno, es una responsabilidad enorme porque le estás dando en mano a alguien para que arranque su propio proyecto con algo que también le debe pasar a muchas que se quedaron en el momento que había tres productos o que creían en su cabeza, y cuando entras en la página, que por cierto les decimos ya después dónde tienen que entrar, pero que hay un montón de cosas que te sorprenden, que antes no había. Entonces hay una amplia variedad de esto que hablábamos antes, de productos que evitan usar todo lo que sea de un solo uso que tan malo es para el medio ambiente. ¿Eso ustedes están conscientes de lo bueno que ayudan también al planeta? Porque hacen un trabajo social, al planeta ayudan a que los mares no se llenen de plástico, ayudan a las mujeres, hacen productos que son bonitos, los colores son muy típicos de ustedes. Digo, saben todo eso que tienen en sus manos, me imagino. Sí, totalmente, María José, y creo que tocaste varios puntos que son claves y que son parte de nuestro ADN y de nuestra misión como compañía. Nosotros claramente el concepto de sustentabilidad es un tema muy fuerte dentro de la compañía, tenemos un compromiso con el cuidado del medio ambiente y de la responsabilidad social muy fuerte y todo eso parte desde los inicios de la compañía, porque nosotros lo que ofrecemos a la comunidad son son productos de reuso, son productos que son de plástico, pero son productos de reuso. No son, no es el plástico descartable que es el gran flagelo de nuestra, de nuestro planeta. Hoy en día, uno de los principales contaminantes del medio ambiente es justamente el plástico de un solo uso. Por lo tanto, nosotros cada vez que vendemos una botella de tupperware, estamos quitando del mercado cientos y miles de botellas de un solo uso. Por lo tanto, nosotros ahí, desde la propuesta de producto, ya tenemos un concepto hacia la sustentabilidad muy fuerte. Por otro lado, no sé si tienen tan presente el dato, pero más o menos un tercio de los alimentos terminan en desperdicio en el planeta. Y justamente nuestros productos hacen que en cada uno de los hogares donde están nuestros productos tengan la posibilidad de conservar en óptimas condiciones y por más tiempo cualquier sobrante o cualquier alimento que nos haya consumido en ese momento. ¿Evitas el famoso desperdicio de comida? Evitamos justamente el desperdicio de alimentos que realmente es impresionante la cantidad que se tira, ¿no? Y paradójicamente cuánta gente en el planeta que no está bien alimentada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, desde la propuesta del producto, estamos atacando dos frentes muy, muy fuertes. Y después el otro punto, perdón, perdón, el otro punto que mencionaste es la oportunidad que le damos a nuestros revendedores y revendedoras independientes, de poder tener a través de nuestra marca, a través de nuestro producto, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de generar un ingreso adicional para el hogar, o a veces para ser el principal ingreso para esta persona. Porque dentro de nuestro espectro muy amplio de revendedoras y de revendedores independientes que tenemos, tenemos más de 100.000 en el país para que se den magnitudes a nivel nacional. Tenemos gente que se dedica full time a nuestro negocio, que es parte casi de un único emprendimiento para esas personas. Pero también tenemos un gran porcentaje que es un ingreso más para el hogar, es una ayuda para para prosperar en su vida. Y uno, cuando empieza a vivir esta industria, empieza a entender o empieza a conocer muchas experiencias de vida que son realmente muy emotivas. Capaz hay gente que vende estos productos para poder cambiar de las zapatillas a su hijo o para hacerse una remodelación en su casa. Y es un grupo de pertenencia que les dan a esas mujeres. Yo corro, hago running y muchas veces pasa eso. Hay gente que está muy sola y en el running sentís un grupo de pertenencia y hay historias de vida hermosas y lo que me contás me hace acordar un poco eso. Debe haber historias detrás de esas revendedoras hermosas, tristes, más alegres y les están dando una posibilidad de arrancar con algo. Entonces, ya eso está buenísimo, ¿no, Adri? Digo, es como paralelo. Sí, 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 sí. Yo te sumo además la cantidad de productos, ¿no? Porque yo me anoté la bolsa de silicona para preguntarte, porque la verdad que me parecía algo hasta para cocinar. Majo se puede con estas cosas. Las recetas. Dije, no, le tengo que preguntar por la receta, por la bolsa de silicona. Pero han abierto tanto, ¿no? Que estaría bueno, como dijimos fuera de aire, que vengas al estudio, Martín, a traernos, además de la botella, además del tupper común, la cantidad amplia de productos. Pero decime, no sé, elegime tres. Yo elegí tres. Pero elegime tus tres. Yo elegí la bolsa de silicona, las botellas y el tupper para poner la yerba. Pero me gustaría que vos, Martín, nos elijas tus tres productos de tupperware. Bueno, no estás muy lejos de tu elección. Ok. Obviamente, las botellas, las ecotwists nuestras, son nuestro buque insignia, ¿no? Nuestra punta de lanza, es el producto más vendido, es el producto más democrático, digamos que tiene un nivel de penetración muy alto en nuestro mercado. Tenemos una variedad increíble de colores, tenemos distintos tipos de tamaños, tenemos distintos tipos de materiales, porque tenemos el clásico, la clásica botella ecotwist de plástico, que puede ser con roja, que puede ser con pico. Recientemente, María José, lanzamos una botella deportiva, que la usé recientemente, yo también soy bastante deportista, la usé recientemente. Pará, pará, ¿qué es bastante deportista? Porque Majo es una genia corredora, ¿eh? Queremos saber usted también. No, bueno, trato de ser triatleta, pero de una manera amateur y tratando de sacar mi mejor versión vinculada al deporte, que es una de mis grandes motivaciones de la vida. Pero volviendo al tema, bueno, tenemos esta botella deportiva, que bueno, yo la uso obviamente en mis entrenamientos y en mis competencias, tenemos botellas para el hogar, para la mesa, botellas de acero, o sea, tenemos una variedad de productos en la propuesta de botellas que es muy grande. Después, Adrián, vos mencionaste las bolsas de siliconas, es nuestro último gran lanzamiento, que simplemente para destacar, recibió un premio a nivel internacional, que se llama en inglés, es el Red Dot Best of the Best 2023. Que fue premiado como un diseño innovador, con una versatilidad de funcionalidad y de uso muy grande, así que estamos muy orgullosos con ese reciente lanzamiento, que lo lanzamos ahora el mes pasado. O sea, que para el mercado argentino es algo totalmente innovador, porque como bien mencionaste, es una bolsa de silicona que sirve para congelar alimentos, para simplemente guardar alimentos en la heladera, sirve para cocinar en el horno, en el microondas, a baño María. O sea, que es una versatilidad de uso para cocina, de lo que te imagines. Pero además, lo podés usar para llevar cualquiera de tus elementos a un entrenamiento, a la playa, llevarte el celular a la pileta, para viajar, tiene enormes funcionalidades también. Así que, todos mis gadgets, todos mis gadgets de la bici, también van en una bolsa de silicona. Así que, es nuestro último gran lanzamiento que estamos realmente promoviendo en nuestras redes, con nuestros influencers o embajadores de la marca. Así que estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento. Y después... Y después... Tiene una cantidad de productos enormes. Enormes. Claro, las cosas no solo son que uno se imagina el tupper. No. Es que hay que entrar en la página en sí, yo lo digo, porque te sorprende la cantidad de productos que hay. Yo me imagino si el señor tupper levantara cabeza y viera todo lo que ha empezado con una cosita. Yo tal vez que me acuerdo algo muy sentimental, me pasa. Me acuerdo el aroma de los vasos que tenían largos con tapa, y mi mamá llevaba cositas al club. Íbamos al club argentino junior y metía frutas, metía cereales, metía fruta. Y el aroma, me acuerdo, ¿viste? Es muy lindo. Seguramente, te referís a estos vasos. Ah, es. Casi se ve. Ahí está. Bueno, después pasamos la foto. Ahí está. Son vasos que tenemos que empezar también con estas licencias de clubes de fútbol. Y de Argentina, vi. Sí. Vi, está claro. Tenemos a la selección también, como licencia. Tenemos cacerola, tenemos jarras. Tenemos un montón, digamos, de productos para el uso del hogar, ¿no? En general. Y constantemente estamos buscando innovación. Tengan en cuenta que para nosotros, por año, más o menos, una cuarta parte de nuestra facturación, más o menos, viene de novedades de producto. Así que, para nosotros es algo muy importante. Es parte de nuestro ADN, como te mencionaba. Y la compañía está constantemente buscando novedades con el concepto de sustentabilidad como eje principal. Que sean productos con mucha tecnología, que sean prácticos, que sean saludables. Y se pueden usar, son súper reutilizables. Porque la calidad, lo sabemos, todos hemos probado. Majo, última pregunta. Última pregunta, así lo despedimos a Martín y lo invitamos. Dos cositas quería decir. Que tengan en cuenta que ahora vienen las colonias de vacaciones, que es un buen producto para usar con los niños. Que vienen las fiestas, que vamos a necesitar guardar la comida de todo lo que sobra, para comer de a poco, para comer saludable, que eso está bueno. Y felicitarlos también porque me encantó la pata social que tienen, leí lo del ALSEC, leí lo de la Fundación Ruta 40. Y los quería felicitar porque me parece que eso es maravilloso. Así que quería terminar con eso, Adri, lo dejo en tus manos. Sí, sí, bueno, todos fueron sumando, ¿no? Para todas las edades, para todos los públicos. Y nosotros con Majo, bueno, nos encanta la sustentabilidad y darle una vuelta de tuerca con los colores, con las recetas. Entonces, como que encontraron la vuelta, ¿viste? Cuando decís, bueno, ahí entró el tornillo. Bueno, bueno, me parece que le encontraron la vuelta. Los felicitamos, Martín, a Trinidad, también, que estuvo así uniéndonos a todos nosotros. Y invitamos también a que estés en el estudio, Martín. Sin duda, tengo el compromiso de ir a conocernos personalmente. Ahí vamos a buscar el espacio y para que vean y experimenten estos productos, que realmente nos sentimos muy orgullosos. Y como bien decía Majo, con respecto a simplemente una observación, productos para niños, mismo para bebés, todos estos productos son libres de BPA. Quiere decir que son seguros, no tóxicos. O sea que realmente hay mucha ciencia puesta por detrás de cada uno de los productos de Tamperware. Bueno, Martín, quiero el compromiso que me cuentes, que estás preparando para 2024 deportivamente, además de todos los productos. Qué grande, qué grande. Bueno, un abrazo grande, Majo. Un abrazo grande, Martín. Un gran abrazo, Adrián y Majo, por conocerlos virtualmente y nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Claro que sí. Chau, chau. Gracias. Y esa fue la entrevista con Tamperware. Gran nota. ¿Cuántos productos además? Uno dice que es el Tamper y nada más, pero no. Cada vez hay más productos de Tamperware Argentina. Tamperware Argentina OK es la página de Instagram. Síganla porque dan buenos consejos. Consejos de recetas, cómo usar estas bolsas que hablábamos antes, los vasos de diferentes clubes de la selección argentina. Hoy que es 18 de diciembre, cumplimos un año de felicidades, campeona del mundo. Le digo a Natalia que está con nosotros. A la vuelta de la tanda, sigue Majo, en vivo ahora esta vez.